Pero el segundo evento ciclístico que tenemos acá en RTBC es la Vuelta a Colombia Femenina, que se transmite en Señal Colombia. Hoy ganó Estefanía Herrera y en la general todo parece que ya la campeona será Diana Peñuela. El informe, como siempre, con Goga. Diana Carolina Peñuela, líder de la Vuelta a Colombia Femenina, sorteó las dificultades de la penúltima etapa tras varios intentos del Colombia Tierra de Atletas GW Shimano por aislarla y ponerla en dificultades. La tercera casilla en la general permitió que Anet Barrera, co-equipera de Peñuela en el DNA Pro Cycling Team, jugara un papel importante cuando pudo responder y sumarse al grupo de ataque en la subida más larga de la jornada a 40 kilómetros de la meta. Peñuela, por su parte, se llevó a rueda a un grupo de 10 corredoras en todo el ascenso al Alto Curos y neutralizó la escapada antes de terminar el premio. Jugando con su numerosa representación, el equipo que dirige Rocío Parrado pudo asegurar la clasificación de la montaña con Ana Cristina Zanabria y lanzar dos ataques, primero con Tatiana Ducuara y después con Estefanía Herrera a unos 18 kilómetros de meta, para culminar con victoria de etapa. El grupo de favoritas llegó encabezado por Lina Marcela Hernández, quien conservó su segundo puesto. Carolina Vargas, del CM Team, recuperó el liderato de la categoría Sub-23.